Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Marían García y en este vídeo con Katia Fabrics os voy a enseñar cómo confeccionar este vestido que llevo puesto de verano con una de sus nuevas telas que se llama Rustic Cotton. Es un tejido que podréis encontrar en su web, tanto en colores lisos, que os voy a dejar por aquí, como en colores estampados, que os voy a dejar por aquí. Y yo he elegido uno de sus estampados, que me ha parecido muy bonito. Es un tejido muy versátil que puedes usarlo no solo para realizar ropa, como vestidos, pantalones, petos, blusas, tops, un montón de cosas, sino también como para hacer cosas para el hogar, como cojines, un mandil, incluso servilletas, se puede utilizar para un montón de cosas. Al ser un tejido natural te recomiendo que laves el tejido antes de comenzar a hacer tu proyecto, para evitar que luego te puedan coger. Para coserlo te recomiendo que utilices una aguja normal universal de 80 o 90 y ninguna otra cosa más, ya que es un tejido muy fácil de coser con él, porque se queda muy bien planchado con la plancha y se sujeta muy bien, no se resbala y es muy fácil de trabajar. Vamos a realizar este vestido que es de nivel principiante, vas a poder realizarlo fácilmente con las instrucciones paso a paso. En la cajita de descripción bajo el vídeo tienes tanto el link a las telas de Katia para elegir con la que te apetece más hacerlo y al blog donde tienes allí dos descargables. Uno es el pdf de lo que es el patrón de forma gratuita y también tienes el pdf de instrucciones que es muy importante que te descargues y que lo leas detenidamente porque ahí te explico tanto el material que vas a necesitar, la cantidad de tela, el plano de corte, la forma en la que tienes que imprimir el patrón y una serie de recomendaciones y información importante previa a la confección. Espero que te guste y te dejo con el paso a paso. Para realizar este vestido vas a necesitar la tela principal que en este caso hemos elegido uno de los estampados del nuevo tejido Rustic Cotton que tiene Katia con más estampados y que también lo puedes encontrar en colores lisos. Es un tejido de algodón 100% con un aspecto un pelín rugoso ligeramente y aspecto así más rústico, muy bonito, con una caída preciosa y que además es muy fresquito para ahora para cualquier prenda de primavera o verano. Y además luego vas a necesitar un poquito de entretela fina de confección de blanca o negra, me da igual, de las que se pegan por un lado para reforzar lo que es la vista y la tapeta de los botones. Y luego vas a necesitar cuatro botones a tu elección, los que tú quieras. En este caso yo he elegido estos que son de color como si fuese oro viejo. Y luego vas a necesitar lo que es el patrón en papel en la talla que te corresponda. Como herramientas y materiales vas a necesitar tiza o rotulador desastre, alfileres, tijeras, aguja, hilo y dedal y una regla o cinta métrica para poder marcar los bajos, los dobladillos y alguna otra cosa. Vamos a hacer recuento de patrones. Tenemos las dos vistas, la vista del delantero y la vista de la espalda que va al lomo. Tenemos la pieza de la espalda que va al lomo y tiene un piquete aquí en la sisa. Tenemos la pieza del delantero que tiene los cuatro botones, tiene los piquetes de la tapeta y los piquetes de la sisa. Uno aquí y dos aquí. Tenemos la pieza de la manga con sus piquetes de sisa y el centro de arriba del hombro. Y aquí hace un poquito de inclinación que nos indica el dobladillo porque ya va incluida la costura en este patrón. Y aquí tenemos la pieza de la espalda de la falda que va al lomo. Tienes una línea de cadera que te la puedes poner como piquete y aquí abajo también hace un poquito de inclinación para indicarnos el bajo. Y en la pieza del delantero igual va al lomo, tenemos la pieza de la cadera, la zona de fruncir y aquí igual inclinado un poquito la distancia del dobladillo. Ya tengo la espalda, la reservamos. También vamos a pasar las marcas de los botones pasando un alfiler y ahí justo marcamos, tanto en un lado como en el otro de la tela. Marcamos bien los piquetes y luego los puedes dejar marcados con tiza en el otro lado o hacer unos pequeños cortes. Tenemos los dos delanteros. ¡Gracias! Vamos a cortar la pieza de la vista de la espalda una vez al lomo. Dos veces la pieza de la vista delantero. Y tenemos ya las vistas, las dos del delantero y la de la espalda. Una vez ya tenemos todos nuestros patrones cortados vamos a cortar las entretelas. De entretela necesitamos los patrones de la vista del delantero. Una tira de la vista y una tira para las dos tapetas. ¡Gracias! ¡Gracias! Para la pieza del delantero vamos a cortar una tira de entretela que vamos a colocar aquí en la zona de la tapeta. que va a ser de dos de ancho, que es la distancia que hay entre los dos piquetes aquí azules y el largo de esta pieza. En mi caso 37. Dependiendo de la talla será menos o más. Cortas dos tiras para los dos delanteros de dos centímetros de ancho por el largo de tu pieza de entretela. En esta pieza donde están los piquetes, donde van a ir posicionados los botones, cogemos nuestra entretela, la parte que brilla contra el revés y justo ahí planchamos. Y en esta pieza vamos a doblar un centímetro hacia adentro con la plancha. Y luego doblamos por el piquete, de tal manera que nos va a quedar tapando justo la zona donde hemos puesto la entretela. Y nos queda así. La tapeta y por el delantero así. Vamos a dejar pegadas también las entretelas de las vistas. En las dos tapetas que hemos hecho de los dos delanteros, lo primero que vamos a hacer es pasarles un pespunte para dejarlo cerrado esta tapeta. Y el pespunte lo vamos a dar justo al ras de esta zona donde cierra aquí, una línea recta, de arriba abajo. No hace falta que rematemos, sino que empecemos y terminemos. Y se nos queda ya sujeta nuestras dos tapetas. Podemos dejarlas sujetas con unos alfileres de esta forma. Ya he cosido las dos tapetas y quedan así. Y ahora vamos a colocar la derecha por encima de la izquierda. Justo solapando la parte de la tapeta. Justo una encima de la otra. Y de esta forma sujetamos aquí abajo la unión. ¿Veis? Se me queda simplemente una encima de la otra. Y lo sujetamos. Y vamos a coser esta zona de aquí abajo simplemente para que se queden juntas las dos tapetas aquí abajo. Un pespunte aquí, nada más para sujetar. Nos queda así. Voy a ponerle un par de alfileres aquí para dejar esto sujeto. Y que no se nos esté moviendo todo el rato. Cogemos la espalda, la pieza de la espalda. ¿Vale? Y la parte del bajo. Cogemos nuestra pieza de falda espalda. Y vamos a hacer... Veis que sobresale un poquito aquí a los lados. Es muy poquito, pero vamos a fruncir ese poquito. Pasando unos hilos flojos en la parte de arriba de nuestra cinturilla. Pasamos dos líneas paralelas con la longitud al máximo de nuestra puntada recta. Sin rematar ni al principio ni al final. Y vamos a fruncir esto ligeramente para que nos acople a la parte de arriba. Aquí sin rematar voy a hacer una puntada larga para hacer los hilos flojos a máxima longitud. Y otra paralela. Tirar por los dos de arriba y vamos frunciendo un poquito. Y pasando el frunce. Como en realidad es muy poquito, vamos a intentar fruncir un poquito cerca del costado no. Y del otro costado nada. Y justo en el medio tampoco. Lo vamos a dejar como por esta zona de aquí, un poquito en cada lado. De tal forma que nos mida lo que es el top. Y para saber que nos mide exactamente lo ponemos así, derecho contra derecho. Y vamos a sujetar con un par de alfileres el inicio y el final. Para que nos sea más fácil y más cómodo. Y así ya podemos acoplar el resto. Y ver si tenemos que aflojar el frunce. Como ves es muy poquito. Lo ponemos como por aquí. Y una vez lo tenemos así, ya ponemos nuestra máquina en puntada normal sin ser de longitud grande. Y cosemos a un centímetro. Y luego descoseremos los silvanes, sobre todo el segundo que no se nos quedará fuera de la costura. Con longitud normal a distancia de un centímetro voy a coser la pieza de la falda de la espalda. Rematando al principio y al final. Y descosemos este pespunte porque no nos sirve ya para nada y nos impide que este se nos vea bien. Así que este de segundo lo descosemos. Y ahora cogemos también la falda del delantero. Y como ves nos sobra también un poquito por aquí. Entonces este poquito lo tenemos que fruncir de la misma manera que hemos hecho con la espalda. Pasamos dos hilos flojos y frunciremos para acoplar nuestra distancia y dejaremos el frunce como por esta zona de aquí. Y estas son nuestras dos vistas. Y lo que vamos a hacer es coser de esta manera. Lo que es la vista de la espalda así. Uniremos esta zona con esta. Y cosemos y esta con esta. La vista queda así la vamos a dejar planchada. Voy a planchar con las costuras abiertas. Y los piquitos estos que sobresalen los voy a cortar simplemente. Y esta pieza lo que voy a hacer es dejarla remallada toda por todos los lados con remalladora o con puntada de zig zag. Me queda así remallado y lo dejo reservado. Así queda la pieza de la cintura remallada y al abrir nos queda con este ligero fruncecito aquí que podemos dejar planchado hacia la falda. Y hacemos hilos flojos en la copa de la manga de piquete a piquete más o menos. Las mangas quedan así con el frunce y vamos a aplicarlas a nuestro cuerpo. Voy a coger la espalda y le voy a poner derecho contra derecho el delantero y le voy a coser los hombros. Casamos de aquí hacia acá y aquí nos sobre ese piquito que es normal. Cosemos y remallamos. Los hombros me quedan así y los voy a dejar planchados hacia la espalda. Y ahora vamos a colocar lo que es la manga. Vamos a poner, esto es el delantero, el delantero que tiene los dos cortecitos aquí y uno aquí y esta es la espalda que solo tiene uno aquí. Y vamos a coger nuestra manga que todavía tiene aquí lo de los hilos flojos y vamos a ir casando derecho contra derecho. Voy a colocar una en el piquete del hombro, que lo caso con el hombro, ahí un alfiler. Otro aquí, en el limpieza de la sisa. Aquí ya nos casa el primer piquete y vamos casando esto hasta que nos casen los dos piquetes que tenemos más. Y el trocito este que nos sobra aquí de tela vamos a fruncirlo con los hilos flojos y nos lo vamos a llevar lo máximo hacia el hombro. Y vamos acoplándolo y soltando si lo necesitamos. Y me queda un poquito de frunce por aquí. Y ahora hacemos lo mismo con el otro lado. Casamos aquí en el inicio del costado y vamos casando hasta el piquete. Aquí coinciden los dos piquetes. Y a partir del piquete nos sobra esta tela, cogemos los dos hilos flojos y tiramos. Y nos vamos llevando el frunce hacia la copa, hacia el piquete del hombro. Doblamos un poco así dándole la forma a la manga para que nos acople mejor el tejido. Hasta conseguir el frunce que hace que nos acople bien el resto de la manga y ya la sujetamos. Aquí ahora si quieres en vez de ir directamente a la máquina a coser puedes dejarlo hilvanado si te sientes más cómoda o podrías ir directamente a coser a la distancia de un centímetro rematando al principio y al final. Y luego descoses el frunce que te quede por fuera. Y esto lo hacemos exactamente igual en el otro lado de la manga. Tengo ya las dos mangas sujetas con alfileres y me voy a ir a la máquina de coser para dejar cosidas ya las dos curvas de la manga. Y ya de paso voy a dejar puesta la vista que la vamos a dejar derecho contra derecho. Vamos a hacer casar lo que son las costuras de los hombros. Hombro con hombro, ahí alineamos bien y un alfiler. Y el otro hombro aquí. Casamos la espalda. Bien. Y casamos con una vista delantera. Estos dos extremos vamos a dejar doblado un centímetro hacia adentro y le voy a pasar un pespunte a casi el centímetro para dejarlo sujeto y doblado así para que se nos quede bien rematado. Y una vez ya lo tenemos con ese pespunte, ya lo seguimos aplicando aquí y nos tiene que acabar justo donde el pespunte que hemos dado de la tapeta. Y cosemos la vista hasta ahí. Voy a ir cosiendo la manga con el prensatelas normal, distancia de un centímetro de costura y longitud normal de costura. Rematando al principio y al final. Me queda así y el pespunte hilvanado que queda fuera lo deshacemos para que no nos moleste. Y rematamos toda la costura conjunta. Y hacemos lo mismo en la otra manga. Bueno y ahora voy a coser el cuello a distancia de un centímetro desde aquí. Ya he cosido las dos mangas y he dejado cosida la vista. Las dos mangas quedan así por dentro con el remallado. La vista queda así. Y ahora lo que vamos a hacer es la vista la vamos a planchar con la costura hacia la vista. De esta manera para que nos quede hacia dentro. Y la vamos a ir acoplando hacia adentro, doblando el inicio de aquí. Vale, un centímetro. Y lo vamos a ir planchando de esta forma para irla dejando acoplada. Voy a ir planchando la vista. Le voy a dar algún corte para que se acople bien a la curva. Sobre todo en la zona del hombro que tiene mucha curva y aquí en el escote delantero que también tiene bastante. Y así nos es más fácil acoplarlo. De esta forma. Y vamos a ir planchando. Y sujetando un poquito con alfileres para que nos quede bien. Ya que ahora le vamos a dar un pespunte por aquí por el bordecito de arriba. Justo para dejar sujeta la vista ahí. Le voy a pasar un pespunte justo al bordecito de arriba para dejar sujeta bien la vista. Y ahora ya nos quedaría lo que es el costado de todo nuestro vestido. Ponemos derecho contra derecho. Así casamos lo que es todo el costado del vestido y la manga del tirón. Dejando la costura de las faldas enfrentadas y tiradas hacia abajo. Tenemos el piquete de la cadera para casar. Y el bajo. Ponemos alfileres. Y cosemos y luego remallamos. Las dos costuras juntas. O podrías dejar las remalladas por separado, coser y luego dejar planchadas las costuras abiertas. Eso como tú quieras. Aquí casamos muy bien la costurita. Alfiler justo en la unión. Aquí alfiler justo en la manga. Y vamos a coser del tirón, desde el puño de la manga, todo, 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 hasta el bajo. Rematando al principio y al final a distancia de un centímetro. Y luego remallamos la costura. Hacemos lo mismo en el otro costado. Ya he cosido el costado y lo he dejado remallado. También he dejado remallada la boca manga de la manga y el bajo. Y ahora me quedaría solo doblar la boca manga por la marca de donde hace como una inflexión que está en el patrón. Que es más o menos centímetro y medio. Lo doblamos centímetro y medio. Lo planchamos. Y le pasamos el pespunte. Si lo estás haciendo en tela elástica, tendrás que pasarle un pespunte en zigzag o con aguja gemela para que quede y mantenga la elasticidad. Lo planchamos así. Y le pasamos el pespunte a casi un centímetro y medio, un poquito menos. Y en el bajo igual. Tiene el punto donde hace el dobladillo, que es más o menos a dos centímetros. Pues doblamos, vamos planchando a dos centímetros y pasaríamos el pespunte. Si no tienes remalladora y no quieres que se te vea el dobladillo con el zigzag, también podrías hacer una primera doblez con la plancha de un centímetro y luego una de centímetro y medio. Y pasarle el pespunte para que se te quede más pulido el dobladillo. Llega menos y justo te voy a bajar una ben disponibilidad, pero también podrías decir que tú te veas algo Meterazas更 violent. Voy a hacerle el pespunte aquí y ahora voy a hacer el dobladillo. Y así queda el dobladillo por delante y por detrás y ahora voy a coser las mangas que me entran en el brazo libre así que desde la costura las voy a coser. Aquí me solapó un poquito y así queda el dobladillo de la manga. Bueno, esto va quedando así con nuestra manguita puesta, nuestra vista en el escote y todavía no hemos puesto los botones ni los ojales. Y la manga es una manga corta, no súper corta, sino como más bien un poquito más larga. Si te gustara más corta pues la puedes poner más cortita. Y así nos queda el bajo de nuestro vestido. Es bueno que te la pruebes antes para ajustarla al largo que te apetezca a ti. Más o menos corto y así queda por el derecho y así queda por el revés si lo remallas. Y si no lo puedes hacer como te expliqué antes con doble dobladillo para que te quede más pulidito si tú no tienes remalladora. Voy a dejar marcados los puntos donde van los ojales y los botones. Aquí ya habíamos marcado nuestros puntitos, que los voy a volver a marcar para que se los vea mejor donde van, tanto en uno como en el otro. Aquí, aquí, aquí y aquí. En el de abajo van a ir cosidos en esos cuatro puntos los botones y en estos cuatro van los ojales. Voy a hacer una línea para luego poder hacer bien el ojal, aquí también, de un centímetro más o menos. De todas maneras voy a probar en un retalito, primero hacer el ojal para saber la medida apropiada y luego ya lo haré, y este en el otro sentido lo voy a hacer, ya que si no aquí hay mucho bulto con el dobladillo de aquí y es más fácil hacerlo en el otro sentido. Colocamos nuestro prensa telas de ojales, tanto si tú máquinas de ojal a cuatro pasos como si es de automáticos, como esta, y practicas un poquito con la tela doble, igual en los retales que te hayan sobrado cuando cortaste el patrón y practicas para ver el tamaño exacto de tu ojal y cuando ya lo tengas claro, pues ya te pones a hacer los definitivos. En mi caso es este segundo, que es más grande y me pasa mejor el botón, que por este me cuesta muchísimo pasarlo. La medida adecuada es cuando el botón, tú lo intentas pasar y pasa perfectamente pero se queda ahí sujeto, no se cae, pero pasa con comodidad hacia el otro lado. Si pasa muy fácilmente y no se queda sujeto ahí es que es demasiado grande y si te cuesta una barbaridad pasarlo es que es demasiado pequeño, como en este caso a mí. Cojo mi tela donde tengo que colocar los ojales y comienzo. Aquí ya tengo el primero, el segundo. Vamos a colocar los botones en los sitios donde hemos marcado. Al final he elegido estos de color así metálico viejo y los cosemos a mano. Y así quedan los botones puestos y el vestido acabado. Así queda por la espalda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!